y creemos, creemos que será insuficiente y que muchos vendrán a este lugar eso lo creemos y que este lugar se va a llenar y que este lugar va a ser insuficiente y después tendrán que hacer el templo más grande porque la palabra de Dios se tiene que predicar ¿cuántos lo creen así? ¿verdad? ¿cuántos iniciamos con un templo chiquito y ahora es un templo grandote porque ya no cabe la gente vamos a dejarles este tema y me van a acompañar y dice un gloria a Dios a su nombre cuando yo diga a su nombre usted va a decir gloria amén así como están sentados dice un gloria a Dios palmas a ver tus palichas aleluya gloria a Dios voy a cantarle a mi grito rey de reyes voy a cantarle a mi grito sí señor con esas notas que toque mi mariachi con esa música que aleja el corazón con esa música que aleja el corazón ay 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 canten conmigo hermano gloria a mi grito rey de reyes gloria a mi grito rey de reyes con alegría a mi grito rey de reyes con alegría de reyes porque tenemos gozo aleluya 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 ¡Gloria! Otra vez, y a su nombre ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios!